¡Wow! ¡Qué beso! Señores, acomódense bien en su sofá porque hoy primer impacto le tiene el estreno mundial del nuevo video musical de Carlos Vives titulado ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? Como tú. Bueno, pero antes, Sonida Andradez nos lleva en exclusiva a ver qué tal estuvo la filmación supervisada en todo momento por el afamada cantautor colombiano. Así que aquí lo tienen y que lo disfruten.